Hola, soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy estoy en las nubes. Y es que la nueva colección de pega papel o tijeras Pink me ha inspirado un álbum del sueño. Vamos a ello. Bueno, para este mini álbum voy a utilizar la nueva colección de Elena Roche de pega papel o tijeras que se llama Pink. Vale, son seis páginas de 12x12 en tonos rosas, verdes, algún rojo, un poquito de morado. Y es una colección muy dulce, no es mi estilo exactamente, pero creo que puedo hacer algo moderno, es mi reto, y algo divertido. Bueno, entonces, esta es la presentación de la colección de Basic Crea, vale, y son papeles, no sé si por el gramaje, pero deben ser de, pues eso, 170 o por ahí. Vale, os enseño las páginas. Vale, os enseño las páginas. Es una cartulina de American Crafts, de We Are Memory Keepers. Aquí veis la etiqueta. Que es verde lisa por una parte, verde mint, y por la otra está toda llena de listones, de rayas. Y además tengo este pack que se llama Tropical, también de American Craft, que son de 216 gramos. Y quiero utilizar, en principio, alguno de estos verdes, que son el color fuente, el color aqua, césped, trébol, col y pasto de trigo. Alguno de ellos, y también está el tono rosa, que es el color flamingo. Vale, creo que en este pack tendré bastante, es una cartulina texturizada de muy buen trabajo. He estado mirando un poco el diseño de las páginas, porque al tener dibujos bastante grandes, nos limita un poquito a la hora de elegir los papeles para las distintas páginas. Nos va a limitar la estructura al ser solo seis hojas, ¿vale? Y entonces, no son fondos grandes, las partes de detrás sí, pero las partes de delante son bastante, dominan mucho el dibujo. Entonces, esta la voy a usar para la portada. Por tanto, como sé que esto tiene 15 y medio, justito a la cámara, no puedo diseñar páginas más pequeñas, aunque sí más grandes, pero entonces tendré que tener en cuenta que si cojo una más grande, ya no podré utilizar nada más que la parte de arriba. Bueno, pues tened en cuenta esas cosas, y ahora pues nada, voy a ver cómo hago la página. Para hacer nuestros sobres, que serán las hojas, en una cartulina, yo estoy utilizando de 12 pulgadas por 12 pulgadas, 30.4 por 30.4, haremos dos marcas en la parte superior e inferior. A, desde la izquierda a 15, y desde la izquierda, de la derecha a 15. Y nos quedará en el centro una franja que será nuestra pestaña de doblez. Si tenéis mucha cartulina o tenéis otro tamaño, podéis darle un poquito más de margen a la pestaña, porque será más fácil para doblar y pegar. Pero como yo quiero aprovechar, no quiero usar una hoja para cada sobre, sino aprovechar un poquito, entonces lo hago así, y a la mitad cortamos. Entonces, para cortarlo, para este sobre, esta sería la línea de corte. Y para este sobre, esta última, la de aquí. Y luego cortaríamos en medio. Ya tenemos nuestros dos sobres. Ahora cortaremos en diagonal estas esquinitas y doblearemos por aquí y por aquí. ¡Gracias! 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 Para troquelar el borde de esta manera, lo colocamos sin pegar todavía. Este va a ser el borde troquelado, entonces, el troquel llega casi hasta el final. Y yo lo coloco que todas las montañitas o las principales toquen el borde del papel. ¡Gracias! 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 Ahora que ya tengo los sobres, son cinco, porque hay uno que me ha salido más lechito, el de la prueba primera. Vale, entonces de momento tengo cinco. Podría añadir más porque vamos a encuadernar con anillas. Entonces, de estos cinco, que tienen 15 por 15 aproximadamente, yo necesitaré papeles de 14,5 por 14,5. Entonces, iré cortando, no todos juntos, sino de uno en uno, para ir seleccionando los trozos que quiero. Y he pensado poner una parte más decorada y una parte más lisa, ¿vale? Conforme lo vamos viendo, pues vamos a cortar. ¡Gracias! 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 Más o menos, más o menos, tengo el orden de las páginas, para combinar un poquito los verdes y los rosas, y los dibujos estampados más fuertes y los más suaves. Entonces, ahora, y con mucho cuidado, iré troquelando los bordes superiores del papel decorado, para después pegarlo aquí, y que nos quede el margencito alrededor. Y hay que tener en cuenta que las caras que van en la derecha, se troquelan de un lado, pero las de la izquierda hay que troquelarlas al revés, porque este troquel no es simétrico. ¡Gracias! 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 Ahora que ya tenemos las páginas, todos los sobrecitos, pegados en un lado y en el otro con doblez, vamos a hacer los tarjetones, y tendrán una medida máxima al encuadernar con anillas, esto se nos come espacio, entonces habrá que tener en cuenta que las anillas ocupan aproximadamente un centímetro y medio, con lo cual si tenemos 15 centímetros más o menos de sobre, tendrán que tener un máximo de 13 centímetros y medio. ¿Vale? Puede ser también de 13, porque como han estado bastante enganchadas, no hay problema, no se van a salir, entre 13 y 13 centímetros y medio como máximo. Vale, y las haré en rosa flamingo, de las cartulinas texturizadas que os he comentado al principio, y nada, he cogido dos cartulinas y les troquelaremos el borde. Podéis hacerlo con el mismo troquel que habéis utilizado para las páginas o uno distinto, yo voy a utilizar seguramente uno distinto, a ver cómo queda. Cortando la cartulina con esta forma tan extraña, me salen las tres tarjetas de 13 y medio por 17, y ahora troquelaré los bordes, ¿vale? Voy a cortarlas juntas, y nada, y luego las troquelaremos. Estos son los tres troqueles que llevaba el lote, este es el que he utilizado para hacer los sobres, y este es el más pronunciado, así que cogeré este, que no se mete tanto, aunque podéis hacerlo que queráis, podéis hacerlo todos iguales, o cada uno de una manera, va a quedar bonito de todas formas. Vale, yo voy a coger el que tiene las curvas pronunciadas, pero no tanto, así en nuecitas monas y esponjosas. Una vez troquelados todos los bordes, que los tengo alineados, voy a cortar la diferencia, que es de unos pocos milímetros por la parte de abajo, y ahora, con la corner chumper, pues le cortamos en redondito para facilitar la introducción dentro de los sobres. Voy a cogerla de media pulgada, Ahora que ya tenemos el interior, podemos trabajar las tapas. Entonces, tendrán una altura de, buscando el sitio más alto, pues yo le pondré, esto tiene 17 centímetros aproximadamente, pues le pondré al menos 18, o 18 y medio, depende de cómo os guste más, tipo carpeta, o lo que sea, entre 18 y 19 centímetros, al meter las tapas. Y de ancho tendrán, unos 15 más unos 2 centímetros de las anillas, aproximadamente también unos 18, y nos quedará bastante cuadradito. Vale, pues nada, vamos a cortar el cartón gris, y traer las anillas, para hacer los agujeros, y ver cómo vamos encuadernando, nuestro precioso mini álbum rosa. Para forrar las tapas, de la cartulina grande, que os enseñé con listones verdes, voy a cortar, de largo, 24 centímetros, incluyendo los 19 centímetros del álbum, y 5 centímetros, para márgenes arriba y abajo. Y marcaré aproximadamente, 2 centímetros y medio, por arriba y por abajo, para pegar los cartones en recto. Como tiene rayas, no puede quedar torcido, entonces marcamos antes, y colocamos los cartones sobre el seguro. Para encuadernar, voy a utilizar estas anillas de Tim Holtz, una de ellas. También podéis reciclar una carpeta que tengáis vieja, o un carpesano normal de A5, y cortar lo que os sobre, y facilitaroslo aún más. Entonces, no voy a usar los brass, y si quiero utilizar, el mecanismo, uno de ellos. Y esto irá, aquí centrado. Lo centraré verticalmente, si esto tiene 19, la mitad son, 8 y medio, no, perdón, 9 y medio, y esto tiene, 12, la mitad son 6, y esto tiene, la mitad son 6, porque así nos facilitamos después, donde está el agujero. Yo quiero encuadernar con lazos, y no con brass, entonces estoy haciendo agujeros grandes, con el agujero grande de la crop adai. Si quisierais ponerlo con un brass, pues sería hacer unos agujeros más chiquitines, para que no se suelte el encuadernador. Entonces voy a hacer este agujero, que es el que corresponde con el herraje, y voy a hacer otro más hacia afuera. Y pegaremos los cartones con taqui, dejando entre ellos, un margen aproximado de unos 5 o 6 milímetros. ¡Gracias! 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 Antes de poner el pegamento, marcaremos muy bien los dobleces, para que nos facilite el pegado. Ahora cortaremos las esquinas en diagonal, dejando unos milímetros hasta el cartón, y luego poniendo pegamento, doblaremos hacia adentro. Primero las partes largas, luego las cortas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, y nada, los colocaremos pues como por este lado y ya. Gracias por ver el video. ¿Qué he cortado? Pues voy a cortar así un trocito, lo pegaré aquí y lo forzaré para que queden marcados los pliegues. Bye. Gracias por ver el video. 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 Vale, pues ahora voy a hacer aquí, esta está pegada ya y voy a hacer aquí dos bolsillos para fotos. Así. Y ahora que ya tenemos las tapas listas. Vamos a poner las anillas. Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, yo creo que haremos una pequeña figura. puede ser por ejemplo un pequeño garazón y cuando esté seco procederemos a poner las anillas aquí no se puede poner pegamento al menos en esta de Tim Holt porque cuando abres este mecanismo es el que hace que se abren y se hicieran las anillas esto se hunde y cuando las cierras sobresale con lo cual no hay que poner pegamento aquí como mucho se podría poner un hilito por aquí pero yo no creo que valga la pena pondré toda la silicona por este lado aunque lo que voy a hacer es he hecho dos agujeros en cada lado para pasar una cinta y atarla por fuera vale bueno una no varias y mientras eso seca voy a ir haciendo los agujeros de las páginas de nuestro álbum tomaré como centro la mitad de esta medida que sería dijimos unos 18 centímetros menos 17 pues a 8 y medio más o menos será el centro y a partir de ahí colocaremos la toqueladora para los agujeros para que los agujeros me queden lo más perfectos posible de la forma más fácil se me ha ocurrido algo yo he medido que de esta distancia hasta aquí sean 8 centímetros y medio que es lo que necesito para que me quede centrado el sobre con su tarjetón entre las tapas entonces yo no quiero que esta medida se me mueva para que me salgan todas iguales ahora para que el agujero me quede más al bordecito sin tener que estar haciendo malabares tengo esta aguja de punto de estas grandotas pues la meto la aguja en el carril veis que por aquí se ve y me quita 3 milímetros o así vale, aquí está he hecho una prueba esto es sin la aguja que llega casi a los 9 milímetros y esto es con la aguja metida que se queda en unos 6 milímetros y así no se mete tanto dentro del sobre y no me molesta la tarjeta vale bueno ya he hecho otra vez los agujeritos estos y voy a colocar las anillas cortaré un trozo de cinta generoso por si acaso de unos 30 centímetros con las puntas en diagonal y quemaremos las puntas para que no se deshilache aunque se deshilache poco que no se deshilache Gracias por ver el video. 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 Y cuando seque, lo pondré aquí y lo anudaré. Y ya está. Ahora remataré las puntas. Mientras el lazo seca, voy a ir decorando un poco la portada con algunos troqueles. También algo del interior. Esta es la imagen que quería guardar para la portada. Recortaré la cámara. Y ya veremos si hago un bolsillo o la pego directamente con cartulina por detrás o con alguno de los papeles de la colección. Voy a trocar también esto. Voy a ir viendo un poquito y ya luego os mostraré cómo queda el final. Y ya está. 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 Bueno chicos y chicas, hasta aquí el tutorial de nuestro mini álbum de ensueño en rosa y mint. Tenemos un lazo enorme en el lomo y uno más pequeñito que son los que sujetan las anillas. La portada decorada con la cámara preciosa que hace bolsillo y también lo hacen los pequeños adornos tipo nube. Hemos decorado también con el enrejado árabe y que también se reproducen los papeles. Y nada, mide 19 por 19 aproximadamente. Tiene bolsillos aquí en el interior. Las tarjetas las hemos hecho con un eyelet de artemio y cinta sujeta con grapas para dar un toque más moderno. Son ocho páginas sobre con su tarjetón. También troquelado el borde superior en forma de nube y en redondo con la corner chomper. Vamos a poner bolsillos para sujetar las fotos si quisiéramos en todas las páginas. Algunos son incluso dobles, con lo que podríamos poner la foto o una tarjeta y una pequeña crónica o algún otro adorno. La colección está compuesta por muchos tonos de rosa y lo hemos combinado con verde mint de la cartulina texturizada. Hay dos sobres que uno me sobraba y el otro me había quedado un pelín más pequeño, que es el primero que hice. Y no los he decorado con papel, pero quedan igualmente bonitos dentro del conjunto de la colección. Y se podría decorar mucho más, como me vayamos poniendo las fotos y muy a nuestro gusto. Si os ha gustado el vídeo, recordad que podéis suscribiros al canal para estar al tanto de las novedades que voy trayendo y para apoyar mi trabajo. Además podéis compartirlo en vuestras redes sociales, dejar un comentario y un like. Muchas gracias y hasta muy muy pronto. Adiós. Adiós.